La gente que quiera, mira, te juro que siempre está así Y nunca tuve ninguna intención, yo nunca quise durarme de ti Y yo no sé, no sé saber, me digo que no lo puedo decir Yo soy masoquista, con mi cuerpo negro Tengo todo, todo chancado, todo, todo chancado Siempre ya es tu manera, yo te quiero entiendo Y yo no quiera, puro, puro, chancado, puro, puro, chancado Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Vamos con la gente cuando escucha una vez Eso me voy a decir si siempre me entretiene Sabes, mamita, no me tengo en su cabera Y no sé por qué me tienes en lista, espera Te desembora, te voy a hacer, me deshaciendo Que salgo, cabrón, ya que te tengo Y soy triana, que en esta revisión Soy yo la que no, me pago Pues si, sí, 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 me encanta Me gusta Sí, sí, sí Que me lo consigo atrás de ti Turiendo por ti Dime que pa' me mover ¿Qué? Pregúntale ¿Cuanto que?